muy buenas continuamos en subnautica y nos hemos quedado con el brown en esta sala y en esta planta térmica donde están crafteando cubos a punta bala tengo una duda esto se regenerará es probable a si duermo y vuelvo se regenera a lo mejor lo pruebo ahora entonces qué vamos a hacer a ver tengo 77% de batería del brown quizá llegaría a encontrar el bichejo este que me proponen y tal pero seguramente se complique o no es el final del juego o no no tengo ni idea así que yo creo que lo que voy a hacer es ser precavido me voy a coger el teleport me voy con el brown a casa voy a recargar todas las baterías que pueda y me voy a volver si puedo craftear las las plutónicas estas nuevas que me han dado no es como se llaman y las biónicas y ya está y tiraré millas y volveré cargaré todo y me iré a buscar al bichejo ese y ya está así también más seguro de no quedarme tirado que me da miedo quedarme tirado con el ciclo así que vamos a volver al ciclo ahora mismo creo que voy a dormir asegurar para ver si nace se respaunea en lo de los cubos de iones y aprovecho y me lo llevo no sé dónde me he metido creo que me he perdido no sé salir de aquí por dónde es tío me he metido como en una cueva dónde he salido ah habían dos entradas habían dos entradas titanio y esto qué es porque depende de lo que sea me lo llevo me voy a llevar la plata hola petit no me has visto verdad tú te marchas a lo tuyo pésate que no me fío ni un pelo de ti madre mía el godzilla tío marcha no yo solo quiero la plata tío voy por arriba son 300 metros no debería ser mucho atajaré más que por debajo además así voy cogiendo níquel de níquel tengo poco hostia qué haces tú aquí dentro porque se ha metido en mi cara qué susto tío el drag Sharon se ha enfadado esto qué es titanio no me interesa titanio vale ya has llegado al ciclo madre mía qué complicado no tiene energía y no se abre me acaba de trolear bien esto me acaba de trolear muchísimo vale pues voy a llevarme la plata creo que sí que me interesa pues voy a entrar a coger cosas voy a entrar a coger cosas y me las llevo necesito recargar baterías sin duda vale a ver de momento vamos a comer primero de todo vale estamos a cero totalmente cero 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 así que me llevo me la llevo me la llevo vale y aquí estas tres también me la llevo me la llevo me la llevo vale si quisiera hacerla sin energía si quisiera hacerla evolucionada que es esta necesito goma de silicio que no tengo y además tendría que hacer estas varias vale me tengo que llevar los cubos así que me voy a llevar los cubos mira tengo un par de gomas de silicio pero no no tengo suficiente me llevo los cubos el huevo también me lo debería llevar pero creo que se va a quedar aquí me llevo el cubo me llevo el cobre me llevo el níquel ves es que solo me quedaban dos baterías donde iba yo solo con dos baterías tío vale aquí que tenemos tengo que llevar más cubos vale tengo que dejar aquí algo creo que el repulsor no lo voy a necesitar voy a dejarlo aquí me la voy a jugar y lo voy a dejar aquí aquí no me cabe para llevarme los tres cubos los cubos me los llevo todos y cianita el botiquín se va a quedar aquí y las dos tablillas se van a quedar no necesito llevármelas para volvérmelas a traer voy a dejar aquí las dos tablillas tranquilamente vale y la batería esta creo que se va a quedar aquí bueno es que me la podría llevar pero no creo que se va a quedar aquí no la necesito me llevo un poco de cianita que no tengo nada y entonces allí voy a tener que craftearme simplemente baterías ¿no? y voy a intentar hacer estas que para hacer estas necesito cubos, oros y platas y estas baterías y gomas de silicio y las baterías las puedo craftear vale tengo que volver a al plan madre mía el prawn wow casi me lo revienta el prawn solo falta que me reviente el prawn ahora largo de aquí pire vivo que te pires no, no, no que me lo va a reventar ¿dónde está el el reparador? madre de dios por dios te quieres morir no te mueres pero cuánta vida tienes ahora muerto que sigue vivo pero pavo pero cuánto vive este bicho sí, vivo sí, vivo lo voy a dejar estar no se muere vámonos vámonos a recargar baterías y nos venimos madre de dios el bicho por dios bueno vale misión recargar baterías y volvemos menos mal que no he perdido esto me voy a quedar por si acaso voy a pillarme al final me voy sin mucha cianita por si acaso por dejarla en la base acabo de descubrir que puedo mover esto y quitarlo lo liyo haciendo el tonto ahí a veces para bueno a ver vamos para abajo si puede ser por la lava no madre mía soy más troll apártate tú no me rayes vamos al teleport a ver si realmente es la isla que creo que es ahí quería dormir para probarlo del es igual duermo en casa y vuelvo vale vamos al otro lado entonces aquí podemos subir creo que esa luz que suena como aspirador creo que son las luces que se encienden me ha parecido me pareció darme cuenta en el vídeo reeditando el vídeo anterior quizá me lo invento pero me ha dado la sensación esta es la bomba atómica esa que se lía pardísima si se destruye vale aquí es donde para desactivarlo y para salir no tenía que subir ah vale esta es la piscina vale no sé si quiero salir por debajo o por arriba creo que vamos a salir por arriba vale va a ser que no que no hay arriba que valga vamos a salir por abajo estoy oyendo no 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 tengo bichos enganchados eso que es esto parece otro teletransporte ¿no? pero está hecho polvo ¿podemos entrar aquí dentro? ahí abajo hay una una tablilla lila vamos a cogerla soy un troll que no había visto esto todavía ¿y podemos entrar aquí dentro? claro es que aquí hay un port pero esto no se levanta entonces que tiene pinta de que se ha desmontado de algún lado o no o es así pero yo aquí no veo entradas normalmente es en un lateral algo parecido ahí pero no lo hay ¿no? y por debajo tampoco entiendo que no podemos entrar aquí debe ser solo para el teletransporte que no que no va todavía o no irá nunca a ver me extrañaría que pusieran este pedazo edificio aquí y que no sirviese absolutamente para nada a lo mejor tengo que hacer algo abajo con la energía para restaurar esto no lo sé bueno vamos para casa ¿no? aquí hay otro y aquí hay otro ¿esto ha estado aquí siempre? de verdad no me había dado cuenta que tenía estos túneles conectados con miedo que me daban los curvadores al principio y ahora me codeo con con Godzilla ¿eh? qué cosas vamos para casa hola curva hogar hogar dulce hogar me podría hacer el recargador de traje del prawn que estoy mirando polianilina y kit de cableado esto me lo podría montar en un momento tengo un hueco libre me lo voy a meter ahí así me olvido de baterías ahí de momento vamos a poner a cargar las tochas que tardaremos un ratito a cargarlas todas entonces también quiero hacer las plutónicas estas a ver cuánto tiempo sin venir aquí de este hogar la verdad es que quedó bonito ahora tengo una tablilla de cada por lo tanto no creo que necesite hacer vale quiero hacerme esto batería de iones y para hacerme la célula de energía de iones necesito batería de iones por dos o sea que vamos a hacernos esto esto lo vamos a sacar fuera vale y para hacernos esto necesitamos oro claro es que tampoco quisiera gastarme todos los cubos como vamos de cubos aquí tengo tres más no me quisiera terminar todos los cubos que me hago una dos me hago dos gasto cuatro cubos me hago cuatro plutónicos de estos vamos a hacer eso necesito oro y plata de iones me voy a hacer cuatro vaya misil chaval de energía vale pues con este trasto tenemos dos para el ciclops básicamente ¿cómo va la energía? no activo este sí que activo vale ¿y vosotros cómo estáis? madre de dios sois un montón ¿cómo voy despacio? vale suficiente como para que un pez pala otro pez pala otro pez otro pez joder vale y de acechadores hay dos grandes y uno pequeño pues me entregué lo siento pequeñines vale reactor térmico de prawn perfecto con esto pues lo recargaremos ¿dónde estás? aquí recarga células de energía en zonas cálidas no se acumula vale perfecto con esto al menos es otro colorito al menos con esto me caigo con eso ahí abajo y se cargará de gratis y me olvidaré esto se está cargando aquí ¿verdad? en clavo ¿o qué? sí uy no me he equivocado me he equivocado no quería hacer eso quería hacer esto ¿por qué no se recarga nunca esto? ya estoy dentro desde fuera vale quiero salir de aquí voy a pillar más peces para cargar a ver los boomerangs os ha tocado madre mía hay una tengo una una granja de boomerangs vale mientras estamos acabando de cargar las últimas pilas ya antes de irnos otra vez voy a aprovechar para craftearme lo que tengo ahí arriba a la derecha que es el la plataforma esta de uranio no sé cómo se llama de plutón o de neptuno la plataforma de neptuno porque en teoría eso es para fugarme intuyo por lo que me da a entender el juego que necesito eso para huir pero hasta que no arregle lo del lanzamisiles no nos dejarán salir así que voy a craftear eso simplemente por verlo para ver qué es antes de irnos que hace tiempo ay mira está ahí nuestro amigo el delfín no me acordaba de él joder más lejos puede estar esto a ver qué para qué sirve si podemos hacer algo con él entiendo que me faltará el coheto pero bueno la plataforma la puedo dejar hecha madre de dios otra cosa pequeñita creo que debería haber pensado dónde construir esto antes voy a quedar aquí en mediaco realmente tampoco es tan cara hacerla porque solo necesito titanio y plomo y el chip que lo puedo hacer desde el principio que necesito cobre oro y placas de corán madre de dios la plataforma antiaérea qué guapo pues nada ya no podemos acercar el ciclops a casa le ha costado subir vale aquí supongo que estará el cohete va a salir de aquí porque va tan lento subiendo porque estoy fuera del agua quizá claro tiene sentido madre mía y desde aquí nos iremos hola pequeñitos qué pasa por aquí podemos hacer cosas andamio de neptuno soporta el cohete durante la construcción necesitamos hacer lingotes plastiaceros alambres de cobre y aceite lo hago tengo una pregunta y es si yo construyo el cohete y me piro antes de desactivar el misil me destruirán madre mía la música pone aérea es necesaria me he dejado el escáner puesto voy a tener que subir por el andamio voy a tener que fabricar otro andamio en el otro lado no creo no será suficiente madre mía se toman su tiempo me quejo os acaban de construir esto en segundos literalmente llamar al ascensor debe faltar el ascensor ahora fabricar madre mía veo que esto van a ser un montón de cosas de fabricar o menos mal que me he puesto a hacerlo porque si no luego me habrían faltado materiales vale propulsores de neptuno propulsores experimentales necesitamos otro plastiacero kit de cableado níquel y aerogel vale ya lo tengo a ver construir madre mía me estoy fabricando un pedazo de bicho para salir de aquí molaría irme con esto ahora abajo a buscar al ciclops hola ciclops venimos a cabalgarte ¿qué hacemos con este trasto chaval me ha rayado lo del ascensor tío ¿por qué no puedo usar el ascensor llamar al ascensor ah vale esto parece una atracción de portaventura porque entraré por arriba seguramente vale madre mía que innecesariamente lento lento yo de neuronas vale que es lo siguiente reserva de combustible necesitamos otro plastiacero dos células de energía de iones vale azufre cristalino y cianitas vale en principio podría hacerlo ya pero no voy a malgastar las dos células de iones para esto ahora voy a volverme al ciclops voy a terminar de hablar con el bicho ese a ver que me dice y ya vendré aquí a terminar esto sabiendo esto luego como las voy como tengo dos justamente las puedo conectar las puedo desconectar del ciclops y luego me enchufarlas aquí y ya está y le hacía anida y el cristalino tengo de sobras o sea que y el siguiente elemento no sé a lo mejor me piden algo que todavía no tengo así que creo que es hora de volver no está mal hemos avanzado bastante en este sentido así que vamos a prepararnos para irnos ya vale pues vamos a volver llevamos el maletero lleno esto me lo voy a llevar encima porque me fío cero no hace falta todo pero quiero llevármelo yo encima porque me fío cero vaya he dicho dos veces lo mismo vale me llevo también por si acaso dientes de acechantes los voy a guardar aquí esto y el cuarzo y aceite por si acaso necesitara que es algo que no tengo allí me podría llevar un build de algas y ponerlo en la y ponerlo en el ciclops pero no puedo porque es de que haces es de exterior no de interior o sea que nada que es hora de irse bueno siamot cuídame bien esto y volvemos para la baliza 1 esa de allí vale espero que el pequeñín ese también me cuide bien toda esta zona y nos volvemos para el ciclops esos ruidos que se están escuchando de a ver si lo hacen otra vez creo que eso es el el eso yo creo que eso debe ser el bichaco que hay abajo de todo que se está que está llegando hasta aquí a lo mejor no pero yo creo que sí vale entonces aquí para irnos hay que coger la siguiente entrada que es esta vale he dormido en la cama antes de venir hasta aquí así que ahora podremos ver si se reinicia la mina de iones que la verdad es que estaría bastante chulo que se reiniciara vale ya estamos aquí no no se reinicia porque debería estar aquí y no está por lo tanto no lo tenemos vale pues volvemos volvemos al ciclops vale lo primero que vamos a hacer es ponerle batería al ciclops para poder meter el prawn dentro y pensar un poquito porque imagino que a ver espero que al haber dormido no lo haya liado aquí ese bicho sigue ahí madre mía cuántos bichos hay aquí a ver tú te vas a alargar un ratito los voy a cargar porque si no bueno más o menos uy me he dejado las ah no las llevo encima no vale vale vamos aquí de pilas un par vale voy a enchufar aquí una dos y tres vale con estas tres de momento tenemos para arrancar voy a traerme aquí el prawn vale ya estamos aquí entonces vamos a sacar todo esto de aquí y lo vamos a guardar por estas zonas es que esto lo tengo súper mega desordenado pero es lo que hay me construyo una taquilla aquí y meto meto cosas y me olvido un poco la verdad vale y si quiero algo ya me las patearé todas no me apetece ponerme a ordenar vale las pilas sí que las voy a dejar en su sitio empieza la fiesta hay que buscar al bicho ese creo que me dijeron que era el sur este o suroeste es que no me acuerdo el problema es que aquí no lo encuentro datos geológicos esto no es material de níquel fuera formas de vida indígena fauna carnívoros nada si te hace chante me sale que ahora fallecidas posir gigantesco vale ya lo he encontrado está aquí instalación de contención principal vale aquí nos está diciendo que está conectada a esta red de cuevas sur sureste a 1400 y van a ver van a ver va a haber fiesta ahí pero vamos estamos al sur este vale sur sureste lo siento amigo otro sitio para comer venga vámonos el bicho no está cerca ahora vale pues hay que ir al sureste estamos mirando al este vale sureste entiendo que es aquí vamos para abajo vale ahí tiene pinta no bueno no lo sé hostia me ha visto por ahí abajo puedo bajar no sé si meterme el prawn ya o qué es que ahora me puede aparecer desde cualquier lado tío lo que voy a hacer es una guardada que todavía no hay cargado partida podéis estar todos muy contentos y orgullosos ahora por hablar me va a tocar cargar partida parece que se ha ido un curvador aquí ahora tocando las narices madre mía he hecho carambolas con los bichos hostia hola amigo vale pasa de largo tiene que estar o sea mira que es grande esta sala que tiene que estar aquí a mí rodeándome tío mientras está distraído bueno de todos modos creo que sí que es por ahí abajo así que voy a dejar esto aparcadito aquí y nos vamos con el prawn llevo una tablilla de cada uy las células las voy a dejar aquí no me fío ni un pelo de llevarme esto los dos cubos y ya está me voy a poner el rifle stasis en vez de del reparador y ya está que empiece la fiesta para abajo quizá me he venido arriba y aquí no hay nada era hacia el sureste o sea que en realidad es para allí pero no puedo pasar me he engañado bastante bueno vamos a hacer un vamos a rodear esta roca y a ver que encontramos tendremos que encontrar una entrada es que me es más cómodo ir por debajo con esto que ir con el con el ciclo además que hacemos mucho ruido en algún momento si encontrará un de esto de litio me lo voy a llevar puesto es oro oro tampoco me iría nada mal sé que no estamos para esto pero me voy a llevar un pack de oro vale ya tengo el oro podría seguir rodeándolo pero estoy viendo que por aquí puedo bajar más si tengo que bajar 1400 metros debería bajar aquí con el ciclo es ahí es aquí seguro es aquí seguro creo que voy a venir con el ciclo hasta aquí no me cuesta nada lo meto aquí dentro que es bastante grande y ya está y nos curamos en salud esto es litio no esto es titanio encontrar un bloque del litio me iría ni que pintado sinceramente pero bueno le he dado pero no se ha despegado el tío hostia que la he liado pardísima aquí dentro no esperaba que se movieran estas cosas sigue siendo funcional anda que si venga va porque me tienes que atravesar tío es increíble es que ya me ha quitado 10% ¿sabes? me va a aparecer en cualquier lado por la roca tío anda que si hubiese encontrado esto antes que el térmico la planta térmica mira ahí está hoy un bicho clavado en teoría si hago un un escudo se sueltan todos vale o la raya vale pues lo metemos aquí dentro bajamos un poquito no sé si es buena idea voy a hacer otra guardada porque no sé si esto es un volcán pero bueno si tiene toda la pinta de que vaya que me he metido donde me tengo que meter ¿eh? y me está diciendo que vamos para allí pero con este con este trasto no cabemos ¿no? o si cabemos ¿qué po? opa ¿qué pasa? yo soy lo que buscas quiero ayudarte ya amigo pero no sé si me gustas tú a mí ¿esto es diamante? ¿o es un material mega hiper extraño de nuevo? soy un troll estoy entrando con el bicho ¿sabes? bueno es igual si es diamante yo creo que sí que es diamante tiene la misma forma al menos vaya si no encontraré más por aquí dentro pues entro con el ciclops ¿eh? ya vengo alienígena madre mía estamos en el núcleo del planeta claro claro que sí mi rey ¿cuántos más quieres? vale esa ahí tiene pinta ¿no? pues corre ¿me ha visto? bueno se pira o sea que hay más de uno o es el mismo que atraviesa la roca y aparece y baja vale está viniendo está viniendo está viniendo está viniendo pensaba que le había dado a la sirena tío uy 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 hola vale no lo ha reventado ha pasado por al lado pero se ha ido hay cosas ahí en medio abajo pero lo vamos a ignorar ¿vale? vale se ha ido seguimos con nuestra gran excursión a lo que es un suicidio seguro ¿por qué me sale todo el rato tocar sirena? le he metido un poco silencioso ahora porque va a acercarnos aquí total ahora sí que voy full baterías a tope o sea que vale creo que suficiente porque luego no voy a poder salir de aquí vale apago motores y vamos a saludar a nuestro amigo no sé si llevarle una botella de agua al colega para que por si tiene sed de estar ahí encerrado durante siglos vale a ver ¿esto qué es? nada ¿no? vamos de a donde hay que ir cuanto más tiempo esté aquí fuera menos tiempo esté aquí fuera mejor vale ¿qué nos encontraremos aquí tío? vete a saber vale aquí necesitamos una tablilla azul que por suerte la traigo adentro del tirón sin pensármelo madre mía qué susto qué bote acabo de pegar traducción transmisión local alienígena aviso programa de desarrollo de vacuna interrumpido proyecto de eclosión del huevo de emperador interrumpido especímenes eliminados evacuar inmediatamente vale entiendo que lo de evacuar inmediatamente no es lo que tengo que hacer aquí hay bichos pero son como mecánicos robot alienígena este dispositivo vamos a leerlo en mi zona de confort este dispositivo es de origen alienígena aunque su diseño es relativamente simple su bajo nivel de amenaza está en desacuerdo con la tecnología avanzada aparentemente disponible de sus diseñadores lo que sugiere que se que se pensó con el propósito de patrullar instalaciones extraterrestres y reparar infraestructura vale es un reparador a pesar de su diseño simple este dispositivo es bastante elegante en su minimalismo cuatro patas electromagnéticas le permiten desplazarse por suelos paredes y techos a una velocidad razonable y parecen ser reemplazables internamente hay pocas partes móviles lo que hace que el dispositivo sea eficiente cuanto a energía y resistente al desgaste del tiempo una reserva de energía recargable con base de iones garantiza que continúe funcionando evaluación inmovilizar y llevar al terra para obtener beneficios mutuos ¿cómo que inmovilizar? estoy llegando aquí y ya estoy matando a su especie tío a ver el el reloj de Digimon dispositivo de traducción este dispositivo almacena datos lingüísticos de más de mil idiomas diferentes el núcleo del dispositivo podría permitir leer y traducir textos alienígenas el análisis de los datos almacenados revela una cierta cantidad de idiomas de la antigua tierra y el térnimo CHBDLIFE parece muchas veces en los datos del dispositivo su importancia es incierta el dispositivo parece estar configurado para traducir al idioma del diseñador no funcionará de otro modo qué fuerte tío bloque de construcción alienígena este objeto rocoso presenta partes tanto orgánicas como mecánicas y hay algunas coincidencias genéticas y tecnológicas el diseño de los constructos que se teletransportan encontrados en otros lugares parece que no tiene ningún propósito de su estado en su estado actual y está esperando algún tipo de secuencia de activación materiales como estos podrían haber sido un bloque de construcción fundamental de la tecnología alienígena o incluso de los propios alienígenas o sea que a lo mejor con esto es el mineral que construyen todo y que además pueden hacer teleports artefacto de cuarto creciente estoy cagadísimo este constructo está emitiendo una señal de alta frecuencia que coincide con las transmisiones alienígenas hasta ahora interceptadas el ADN del exterior indica que una vez fue implantado dentro de una de las formas de vida indígenas de 4546B un organismo de clase Leviathan debido a su tamaño además de rastrear y transmitir su localización el implante también había registrado datos biológicos del sujeto aunque estos datos no pueden ser recuperados es un chip vaya caja inusual particularizador de materia orgánica este dispositivo contiene un isótopo radiactivo altamente inestable seguramente para destruir todos los organismos expuestos a él dejando las estructuras físicas intactas aunque habría funcionado perfectamente como un arma es más probable que fuera utilizado para esterilizar espacios para su posterior residencia no sería inteligente interactuar con él sin instrucciones no, si no voy a interactuar y vitrina vacía nanobots los análisis muestran algún tipo de nanobot avanzado dentro de esta vitrina aparentemente vacía estos robots son mucho más pequeños que cualquier otro desarrollo de la federación y no es posible inferir su función exacta sin embargo no sería prudente liberarlos flipas chaval ¿qué le pasa a la a eso? vale hay muchas salas esto es para que me lo pique yo y me lo lleve me lo coce aquí hay más objetos ¿vengo de abajo? si no vengo de abajo si cuántas cosas tablilla rudimentaria esta debe ser la tablilla primigenia este dispositivo comparte muchas similitudes con las tablillas usadas para acceder a las instalaciones alienígenas aunque esta estructura es menos compleja pudo haber servido para un propósito similar permitiendo accesos de seguridad y almacenando datos relevantes y fue conservado a modo delegado objeto circular este dispositivo contiene una red de aparatos y una unidad de proyección holográfica fue probablemente usado como un relé de comunicaciones registrando y proyectando la imagen del usuario a una localización remota no parece haber otros dispositivos al alcance que susto más dado señor robot pero esto en serio me lo tengo que llevar hoja antigua y el yin yang ese espada antigua de la tierra una antigua espada de la tierra que data el siglo XIII las muestras de sangre de la hoja coinciden con el ADN de siete jefes de estado de periodo distintos las pruebas sostienen la teoría de que los alienígenas eran una antigua civilización espacial involucrada en el estudio en secreto de especies menos desarrolladas madre de dios empiezan las paranoias reliquia extraña y tan extraña es un yin yang esta talla tiene cientos miles de años y está hecha de una fibra natural irreconocible que posiblemente crece que posiblemente crece en un planeta desconocido tiene un impactante parecido con el antiguo símbolo terrestre del yin y el yang dos posibles teorías podrían explicar esta similitud uno las solenígenas visitaron la tierra antes del siglo IV antes de cristo y fueron influenciados por el desarrollo de la antigua filosofía china dos el concepto de yin y el yang es universal desde que el yin y el yang describe la interdependencia fundamental de fuerzas equivalentes opuestas podría ser de algún modo una necesidad de la comprensión de la existencia en todas las civilizaciones suficientemente desarrolladas el estrechamiento entre dos círculos unión en puntos infinitesimalmente pequeños y opuestos el finito es una forma lógica de representar el entendimiento y podría haber sido desarrollado por más especies además de los humanos me parece flipante tío esto es un taladro estatua este artefacto no tiene energía lo que sugiere que servía para un propósito más ceremonial que práctico la pirámide parece enredaderas que ascienden a la espiral hacia la cálida piedra azul sobre ella podría representar una planta encontrada en el planeta natal de los alienígenas una construcción de valor religioso e incluso el tirón gravitacional del sistema solar natal flipas vale vamos a pillar el cubo y vamos de paseo por las puertas vale vale entiendo que está todo taladrado vale hay más para leer hostia la he liado que he hecho está fabricando otro madre de dios aquí hay un azul que no tengo empezamos bien vale vamos a empezar por esta puerta por ejemplo ¿por qué se ha puesto el brazo rojo? un portal debería tener cubo de iones para parar un tren pero ¿y a dónde irá este portal? lo averiguamos esto me llevará quizá me lleva a todos los sitios posibles para poder craftear la tablilla azul no sé qué se necesita para craftear la azul estoy en el donde se bugueó el llarados baliza 1 isla melones no ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? litio necesitaba litio ¿dónde estoy? me siento me llevo esto aprovecho a ver amigo si te pones en medio te voy a taladrar o sea estoy en un bioma random y aquí había un portal y no lo sabía alucinante tío y mira y aquí hay otra mina de litio esto es una mina increíble tío es alucinante o sea que una de estas será la la del llarados bugueado vale o sea que entiendo que cada portal cada sitio de estos será un portal distinto mira si esto esto te craftea cubos infinitos vale vale he entrado por ese ah pues no madre mía no cierto ni una teoría cañería de salida acaba de pasar un bicho por ahí mirones portadores de enzimas saliendo de la instalación las cañerías de salida están llenos de mirones viajando de la vuelta de vuelta a la superficie los especímenes no muestran síntomas de infección todos los especímenes analizados portan la enzima 42 cuyos datos sugieren que inhiben la bacteria anda las cavidades estomacales de los especímenes están vacías lo que sugiere que purgaron su contenido antes de entrar en las cañerías si los mirones han evolucionado para distribuir la enzima a través de la red de cañerías ¿cómo? si los mirones han evolucionado para distribuirla encima a través de la red de cañerías esto podría explicar parte del mecanismo por el cual la vida en 4506b ha sobrevivido desde la fuga de la bacteria estoy explorando lo de atrás ¿no? mirones entrando en la instalación la cañería que lleva agua la instalación de contención están llenas de mirones está gente espiando desde la superficie el pez no muestra signos de ansiedad todos los especímenes analizados han consumido grandes cantidades de semillas y materia orgánica de la superficie algunos especímenes empiezan a mostrar signos de infección el agua que fluye hacia y desde la instalación de contención principal está siendo controlada automáticamente independientemente de otras salvaguardas se han registrado los datos de la composición del agua entrante el agua está siendo succionada de diferentes biomas por toda la superficie del planeta la temperatura del agua es considerablemente más baja que la del entorno volcánico del exterior de la instalación además de ser sustancialmente más rica en microorganismos y oxígeno el agua pobre en oxígeno está siendo expulsada del sistema y devuelta a la superficie o sea que están como purgando el agua también o sea si yo me meto en estas cañerías me curan vale no son mirones no parece que haya nada más me he caído podría saltar aquí abajo al piso de abajo pero no sé que gano así que no lo voy a hacer porque le salen letras rosas encima de la diva vale voy a mirar que hay por ahí supongo que al piso de abajo sí simplemente supongo que por si me caigo flipas tío o sea por eso no se ha extinguido sí porque deben algo algunas especies deben de entrar aquí se curan salen y así van sobreviviendo bueno algunas especies no los mirones solamente a no ser que ahora en otra sala veamos filtrándose el viatán y se entrando y saliendo es alucinante tío ¿qué es eso? vale vamos a mirar la siguiente sala antes de irme a hacer la tablilla azul ¿no? vamos a acabar de investigarlo todo ¿será otro portal? tiene pinta como puedo taladrar venga vamos a ver qué es ¿no? no tengo ni idea dónde estamos a ver isla melones a dos kilómetros estamos todos bastante lejos aunque estoy a la altura de casa juani ¿puede ser que sea yarados buguet? habemos yarados buguet no aeropez estamos en el en el bioma de los brócolis ¿cómo puede ser que no viera esto? porque es que tengo tanto miedo de bajar a las cosas madre no sé qué ha sido esa música ¡oh! ¡hita! pero tío qué susto me ha pegado macho tienes que entrar aquí tío perdón por el grito vale siguiente sala ¡coño! ¿qué necesario ha sido eso? cero cero me temo me temo que cero hostia tío qué susto antes de irme a ahí arriba voy a mirar las otras tres que hay aquí o dos no sé cuáles son otro portal esto es sí esto sí que es casa juani sí aquí es donde sí 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 aquí aquí es donde sí aquí es donde se bugueó porque me acuerdo que aquí se me bugueó también otro bicho que lo maté aquí es donde el Yara dos buguet vale lo hemos encontrado por fin estaba muy pesado con este sitio es el único sitio secreto que he encontrado todos los demás han estado ocultos ante mis ojos míralo es que encima sigue por aquí tocando la moral vale creo que voy a taladrar lo del medio para que me vaya crafteando otro y para que me meta el susto ahora de rigor por volver a instalar todo tío esto lo debe pillar de arriba lo debe pillar de la central térmica y lo va generando y lo distribuye aquí que me genere que me genere cubos vale eh he mirado ese y este ¿no? me queda o este ya me he perdido no sé que he mirado y que no vale este está visto vale este es el Yara dos buguet y estos dos ¿están vistos ya o no? no aquí no he entrado esta sala parece ser un archivo biológico con más de 40 huevos de especímenes indígenas almacenados en diferentes estados del desarrollo dios ese es enorme ah mira este se convierte en ah no no se convierte en nada son tres huevos distintos ese no sé cuál es este es el de acechador creo madre mía me falta un huevo y este tan pequeñillo eh ah y este tan gigante tío este debe ser del bicho este que está dando vueltas he visto la tablilla de datos tranquilos ahora voy a buscarlo voy a echarle un ojo a todas estas a todos los ojos este es el de leviatán que estaba en el árbol ensaimada datos de investigación de emperador ah amigo esto es un emperador marino leviatán las categorías de tamaño han sido aumentadas para albergar esta especie perfecto no lo podéis dejar en su tamaño normal los datos de la investigación alienígena indican que a pesar de su tamaño esta especie se alimenta íntegramente de microorganismos que filtra del agua los cuales dependen de un complicado ecosistema vida animal y vegetal o sea que es totalmente innecesario que escupas fuego la criatura aporta grandes órganos ovaricos en la sección central lo que sugiere que produce huevos como otras especies del planeta aunque las cicatrices en los tejidos internos indican una probable infertilidad encima 42 el emperador produce encima 42 en su cavidad estomacal para digerir su alimento y ocasionalmente la secretará en las aguas circundantes se averiguó que esta sustancia neutraliza los efectos de la bacteria y su presencia en el ecosistema explicaría cómo sobrevivió la vida del planeta a la fuga faltaría explicar qué mecanismo usa la enzima para propagarse salud el análisis comparativo del tamaño y ritmos metabólicos indica que el especimen capturado por los investigadores tenía aproximadamente 1600 años las extensas cicatrices en sus tejidos internos y externos sugieren que han sobrepasado los límites de la esperanza de vida de su especie aunque un especimen sano de emperador podría haber albergado cierto potencial para una cura sería poco probable que cualquier sujeto de pruebas hubiese sobrevivido a los procedimientos de cuarentena vale o sea que el bichaco ese gigante es el que se ha escapado y es el que tiene la cura o sea tiene la enzima 42 que es lo que necesitamos para curarnos que tenemos que inyectarnos esa madre mía vale y el último también es también es teleport lo vemos ¿no? y yo preocupado de si me iba a quedar sin pilas y aquí dentro podía haber salido perfectamente y vuelto a mi antojo hey aquí hay más bichos de estos a lo mejor ya los había visto estos robots no yo creo que no porque si los hubiese visto los habría analizado ¿qué es eso? ¿eso es nuevo lo de abajo? ah no es esta planta ¿esta planta es llevable? no a ver ¿dónde estamos? esta es la salida al menos intuir un poco qué bioma es es de noche y no se ve ni cristo isla melones a 700 metros estamos bastante lejos de todo pero uff no sé qué bioma es este y no voy a salir a descubrirlo o sea que si fuese de día mala suerte debe ser otro bioma rando a lo mejor es en el en el agujero ese donde me mato el leviatán una vez o alguno me llevará ese que está por fuera del agua que encontró lo único que no sé de qué me sirve encontrar estos caminos ahora aquí desde dentro supongo que para que me preguntara cuando los encontrara de cómo se activarán pues así se activan me taladro otro o qué cómo voy despacio me queda uno aquí solo bájate prawn me voy a taladrar otro madre mía abusando de la hospitalidad de los alien venga vamos a ver por favor no me asustes si me asustas pero es que es necesario datos del proyecto encima de acuerdo con los registros de datos traducidos se descubrió que una especie indígena de clase leviatán producía una sustancia única denominada encima 42 que ya hemos visto cuáles que inhibía los síntomas de la infección bacteriana cara en otros organismos indígenas el especimen fue capturado y contenido en un hábitat construido especialmente para su posterior estudio los investigadores alienígenas hicieron todo lo posible para satisfacer las necesidades ambientales de la forma de vida incluida la importación de flora y fauna interdependientes a través de un arco de teletransporte en el lugar sin embargo su salud se deterioró rápidamente cuando se impulsa la cuarentena se cerraron todos los portales y los campos de fuerza todos los intentos de desarrollarla encima en una vacuna habían fracasado pero ahora vengo yo a resolverlo porque soy científico y los científicos hacemos vacunas vale esto empieza a tener pinta de mal rollo este es el bicho que necesita mi ayuda peto del emperador marino ah vale es el bicho de fuera pero en petit encontrado preservado en una vitrina era probablemente una cría del especimen adulto los daños superficiales del especimen indican que fue extraído artificialmente de su huevo el desarrollo raquítico del tejido sugiere que el organismo pereció durante el proceso de extracción se han tomado muestras de tejido del tracto digestivo parece que los alienígenas estaban intentando formular una cura para la bacteria a partir de las enzimas producidas por el sistema digestivo de este especimen sin un especimen joven sano estos esfuerzos fueron en vano pobrecillo experimentaban con ellos pero claro esto es el huevo del emperador marino abierto abierto y aquí puesto y aquí porque esto está amarillo porque le apetece estar amarillo y traspasarse y ver el fuego de fuera entiendo vale ya está ¿no? vale pues necesito la tablilla azul y conoceremos a nuestro colega a lo mejor es un emperador marino súper inteligente creo que no necesito más cubos ¿no? pero vamos a mirar primero que necesito para hacer el tablilla azul cubo de iones y cianita me hago todos los que quieras me pillo los últimos cubos de regalo no sé qué hay aquí detrás tío vamos a por la tablilla y lo descubrimos preparado susto en 3 2 1 innecesario de verdad entiendo la primera vez para que te asuste pero ya está no hace falta hacerlo cada vez que pasa estoy pensando puede ser que haya una madre y un hijo entra, 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 entra y luego hablamos vale puede ser que haya una madre y un hijo me está zarandeando y el de fuera sea la madre y este sea el hijo y este es el hijo joven sano cuántos misterios vale vamos a hacer tablillas vamos a beber también cianita y cubos hey mis taquillas no me jodas tío no me jodas no me jodas que he perdido las pilas oye tío es injustísimo menos mal que tengo esto aquí aquí tenía un montón de litio menos mal que tengo esto aquí hola macho no puede ser que haya perdido las taquillas a ver si bajando un poco vuelven a aparecer no no las he perdido tío es increíble es increíble lo que me acaba de pasar tío voy a voy a apartarlas a ver si han aparecido aquí en el suelo o algo pero entiendo que si han salido de la nave es que se han destruido ¿tú qué? ¿sabes dónde están mis taquillas o qué? no no suerte en la vida las taquillas tío he perdido las pilas plutónicas las pilas normales estoy jodido estoy bien jodido ¿cómo voy de energía? voy a sacar esto de aquí voy a sacar esta porque con eso voy a tener que salir de aquí o sea que te has quedado sin comer cabrones madre mía están todas por dentro luego no podré entrar aquí pero bueno ya me apañaré estoy bastante abajo está disparando a mi ciclops oh dios no he guardado sigo vivo sigo vivo sigo vivo por el amor por el amor de dios por el amor de dios tío madre mía sigo vivo no me ha quitado nada vale acabemos con esto ahora ahora saldrá el bicho a saludarme hay una piscina ¿no? claro lo lógico sería saltar como un loco cosa que no voy a hacer o sea lo lógico no lo ilógico lo lógico ahora va a salir aquí un bichamen a saludar ¿no? no quiero meterme aquí dentro o sea no me apetece nada no puedo subir ahí arriba ¿en serio me tengo que meter aquí? por dios hola 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 ¿has venido a jugar? otros vinieron aquí antes y construyeron estos muros jugaban solos me aburrían ahora ahora ya no están y en su lugar te tenemos a ti sentimos curiosidad sobre si nadas con la corriente o luchas contra ella como hicieron ellos ¿qué hago? ¿qué hago? salto con ella y tengo que ir a jugar con ella ¿qué tengo que hacer? entiendo que no me atacará entiendo que no me atacará vamos a ello eres bastante majete ¿me vas a comer? detectando patrones de comportamiento y no solamente pasivos de los depredadores cercanos razón desconocida son todos los malotes que hay pero estos son colegas y todos aquí estamos curados si me cocino un mirón me curo también quizá tengo la vida vegetal de esta zona crece fuera de sus condiciones habituales otras formas de vida que fertilizan y podan la vegetación podrían estar compensando este déficit ambiental quizá tengo que salir a escanear al bicho hostia que susto tío dejarte asustarme todos estoy pasando mucho miedo vale lo que tengo que hacer es liberar a este este no es justo que esté aquí encerrado este es colega no puedo escanearte al contrario de otras instalaciones los análisis indican que este lugar sustenta un ecosistema sano y diverso explicación incierta en estos momentos amigo ¿y qué hago? ¿cómo te saco de aquí? encuentra la instalación de contención principal y mi prawn porque acabo de perder el prawn los análisis del entorno indican que el agua aquí es rica en una rara forma de vida similar al plankton lo cual depende de los restos producidos por el ecosistema a su alrededor y encima el bicho este se comunica eh mira aquí hay algo a ver si te saco de aquí tío se merece salir de aquí da igual que yo no salga del planeta pero este bicho no puede estar aquí pobrecillo huevos de emperador marino un cascarón de un revestimiento inusualmente fuerte el crecimiento orgánico en el exterior sugiere que estos huevos podrían tener cientos o miles de años unos dispositivos alienígenas penetran la capa exterior parecen diseñados para suministrarles nutrientes y aislarlos en el entorno hola hola soy flip la hormiga inventora voy a seguir leyendo con tu permiso al contrario que muchos huevos de 456b estos no contienen una fuente de nutrientes que es lentamente consumida por el embrión en su lugar se mantiene en algún tipo de éstasis natural esperando las condiciones ideales para abrirse hay una alta coincidencia genética entre estos organismos y el leviatán de las proximidades parecen estar estables y sanos parece probable que las condiciones ideales de eclosión pero los huevos varían considerablemente de las condiciones ideales de supervivencia del padre los huevos del espécimen del emperador están adheridos a algún tipo de incubadora en su ciclo vital normal parece que los emperadores marinos habrían enterrado sus huevos en los bajíos donde diferentes materiales orgánicos en la tierra habrían desencadenado la salida del cascarón la incubadora sugiere que los alienígenas habían recurrido a desarrollar enzimas de eclosión artificiales para simular las condiciones de eclosión naturales pero fueron incapaces de descubrir la fórmula con una gran cantidad de información sobre los propios emperadores podría ser posible elaborar una enzima de eclosión artificial usando ingredientes indígenas sin embargo la única fuente de superviviente de dicha información podría ser el propio emperador marino o sea tú me vas a curar sí te voy a curar vale insertar cubo de iones ¿para qué? mis crías necesitan nacer jugar lejos de este lugar hemos estado aquí mucho tiempo los otros construyeron un paso para alcanzar el mundo exterior les pedí esta libertad pero no pudieron oírme si nos ayudas te daré lo que otros intentaron tomar en vano la muerte insertar enzimas enzimas de eclosión pero no tengo enzimas ¿y dónde las encuentro las enzimas de eclosión? no sé qué no sé qué necesito tío no me baja el oxígeno aquí oye no te enfades no te enfades si lo estoy entendiendo pero ¿y dónde me lleva este? madre de Dios con el paso que has abierto mis crías pueden abandonar este lugar pero primero tienen que sentir que es el momento y salir de sus cascarones esto es lo que los otros no pudieron son sacarme a ti te daré el secreto gustosamente enzimas de eclosión nuevo plazo sintetizado ¿y cómo hago esa enzima de eclosión? ciclo vital los datos biológicos disponibles se han utilizado para sintetizar los efectos de la bacteria extraterrestre en el ciclo vital natural del emperador marino esta criatura probablemente vivió y se movió en pequeñas manadas alrededor de las fosas oceánicas del planeta emergiendo hasta la superficie para alimentarse de los enormes volúmenes de microorganismos de las aguas menos profundas el tamaño de la familia está estrictamente limitado por el suministro de alimento disponible los descendientes probablemente se separarían a una edad temprana para formar sus propias manadas vaya menos mal que me traspasa dada su escasa población el aparelamiento y la puesta de huevos probablemente no era frecuente tal vez una vez en la vida es probable que la especie tenga un ambiente preferido para la puesta de huevos de hecho la eclosión exitosa podría depender de tales condiciones dada la rareza de este suceso es imposible calcular estas condiciones con precisión no hay pruebas que respalden la suposición de que todos los miembros de la especie eran inmunes a la bacteria extraterrestre incluso si es así hay evidencia de que la introducción de la bacteria diezmó la vida en el planeta y esto habría habría tenido efectos catastróficos en el suministro de alimentos y la tasa de supervivencia de los emperadores la relación simbiótica entre este espécimen y otras formas de vida probablemente se desarrolló como resultado directo de la infección bacteriana aquellas formas de vida que aprendieron a mantener vivo al emperador sobrevivieron con su ayuda este puede explicar las vastas extensiones del océano sin vida en un perímetro irregular alrededor de la ubicación del emperador qué locura tío qué locura vale entonces tú me has dado algo para sintetizar esto enzimas de eclosión semilla de tallo ocular semilla de corona de mar muestra de hongos muestra de arbusto bulbo y semilla de mala hierba fantasma como soy el rey de la botánica tengo todo esto en mi granja en mi huerto de mi base o sea que puedo hacerlo entonces traeré las enzimas te las traigo aquí eclosionarán tus crías y las liberaré vale tío volveré te lo prometo que volveré vale y aquí aparecemos donde me temía que apareceríamos qué casualidad tío que me he encontrado hoy esto no sé qué timing más bueno vale madre de dios madre de dios vale hay que craftear eso y he perdido todas las taquillas del ciclops o sea que espero que el ciclops ya no lo necesite mucho se va a quedar allá abajo y empezar a montarme ya el el otro para escapar de aquí pero bueno supongo que cuando ayude a este me dará la cura y con la cura podré salir de aquí podré apagar esto y podré salir de aquí madre de dios vaya capítulo tío me ha dejado bueno ya tenía ganas de encontrar un poco de lore e información increíble el final de encontrarte a ese bichaco y que te salude y que sea colega 10 de 10 tío impresionante me ha dejado a cuadrísimos pero bueno hasta entonces nos vemos la semana que viene muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima ¡Gracias!